Si te estás preguntando cuáles son las mejores razas de gallina para escoger, para montar tu negocio o para tener en casa que produzcan más huevos al año, en este vídeo te voy a dar tres razas que son las más productivas que hay en el mercado. Para que puedas escoger una de ellas o complementarlas entre ellas y tenerlas en casa, quiero recalcar cosas importantes sobre la puesta de huevos en gallinas. Tenemos que pensar que las gallinas no son máquinas de poner huevos, sino que son animales. El estado de salud de los animales se verá reflejado en su puesta. Por lo tanto, si vemos que hay momentos en los cuales no ponen huevos o reducen el número de puesta, significa que algo falla y tenemos que descubrir que le tenemos que dar los mejores cuidados para que se vean reflejados en su puesta. Por lo tanto, suscribíos en el canal porque vamos a ver muchísimos vídeos para ver cuáles son estos cuidados y qué necesitan nuestras gallinas para estar lo mejor posible y para poner el máximo número de huevos posible. Vamos por la primera raza de las gallinas más ponedoras que existen y al final del vídeo os diré cuál es la mejor raza bajo mi propio criterio y cuál es la gallina que yo escogería para tener en casa. Una de las razas de gallinas que pone más huevos anualmente es la raza Black Star. Pone una media entre 300 y 340 huevos al año. Las características de esta gallina es que son gallinas muy rústicas, es decir, que se adaptan bastante bien a cualquier entorno, ya sea calor o frío. Tienen un comportamiento muy tranquilo y son buenas madres, es decir, que estas gallinas pueden llegar a incubar sus propios huevos y a sacar pollitos. Por lo tanto, es una buena opción si las queremos tener en casa y llegado primavera o la época de cría, sacarles pollitos a nuestras gallinas sin tener que emplear incubadora. La segunda raza de gallinas que pone más huevos anualmente es la raza Leghorn. Pone 300 huevos al año, una gallina de color blanco entera, con una cresta bastante grande que luego se le cae para un lado. Tenemos que decir que esta gallina se adapta muy bien a cualquier espacio y es considerada de una de las gallinas más ponedoras del mundo. Por lo tanto, para gente que quiera montar un negocio rentable relacionado con la apuesta de gallinas, es una muy buena opción. Una curiosidad es que los huevos son de color blanco y dentro de esta raza hay gente que las cría en jaula o que las cría en corral o en espacios pequeños porque se adaptan muy bien a los espacios. Como ya sabéis, yo siempre os recomiendo que las críéis en el espacio lo más amplio posible y que tengan margen para correr y para sociabilizar entre ellas. Y por último, y una de mis razas favoritas de gallina, es la gallina Sussex. Y quería hacerle un hueco en este vídeo porque la considero una raza increíble, ya que es una gallina que pone entre 260 y 280 huevos al año, que son de tamaño bastante grandes. Es una gallina muy rústica, por lo tanto se adapta muy bien a cualquier tipo de temperaturas, incluso a temperaturas hibernales muy bajas, ya que tiene unas plumas que la protegen muy bien del frío. Es una gallina también muy dócil y que puede llegar a incubar sus huevos y es muy buena madre. Y la podemos utilizar de incubadora también en épocas de cría. Por lo tanto, ya sabréis un poco cuál es mi gallina favorita. Es la raza Sussex y creo que es una de las mejores gallinas para tener en casa. Estoy diciendo para tener en casa, no para producir muchísimos huevos al año. Sí que es verdad que tiene una apuesta bastante elevada, de 260 a 280 huevos al año, pero como hemos visto las razas anteriores, tienen una apuesta aún mayor, por lo tanto serían mejores para producir huevos. Me estoy refiriendo a tener en casa porque es un animal tranquilo, es un animal que se va a adaptar bien a donde la tengamos y es un animal que nos va a permitir sacar pollitos. También tiene un tamaño bastante grande, por lo que podrán incubar más huevos. Bueno, espero que os haya servido este vídeo. Me encantaría que me dejarais en los comentarios cuál es la raza de gallina que tenéis vosotros en casa y por qué tenéis esa raza. Y a lo mejor haré otro vídeo sacando otras razas de las más ponedoras que hay. También os tengo que decir que tengo buenas noticias y es que es posible que ya esté disponible en el canal de YouTube un vídeo en el que explico las tres mejores razas de gallina para incubar y para que sean madres. Por lo tanto, también podemos tener alguna gallina en nuestro gallinero que su función sea incubar y sacar pollitos más que la de poner huevos. Por lo tanto, ir a ver el vídeo que os lo estoy enlazando por aquí porque será muy interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo!